Y hoy recibimos aquí en Buendía como invitada a Bettina Tassino. Es doctora en ciencias biológicas e investigadora. Se acercó a la biología gracias a una profesora en el liceo. Es docente de la Facultad de Ciencias y estudia los ciclos del sueño. En realidad, Germina no sabe todo, queremos saber más de todo esto. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Qué importante fue al liceo entonces, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Fui al liceo Bausá, también fui a la escuela pública y allí, como decía Jimena recién, una profesora fue muy inspiradora en la elección de, no tanto del camino científico, sino de que me gustaba la biología. Y creo que eso también me hizo reflexionar mucho sobre el rol que tienen los docentes y cómo pueden incidir y cómo podemos incidir en la vida de los jóvenes. Sí. Y antes de conocer a esa profesora que tanto te marcó, ¿qué decías cuando te preguntaban qué querés hacer cuando seas grande? La tenía clarísima y decía que quería hacer ciencias económicas. ¿Ya? Nada que ver. Nada que ver. Pero básicamente por una influencia familiar. Mi papá tenía un estudio contable, entonces era como, bueno, ese es el camino. Exacto, el mandato. Ese era el camino. Y ahí, en bachillerato, fue que hice ese cambio y, bueno, fue como bastante movilizador, ¿no? Sí, claro. Para mí principalmente, pero también a nivel familiar de ese cambio tan abrupto de camino. Me parece muy interesante, pero además quizás podemos decir que la ciencia hoy está de moda y quizás no se ve tan raro que un joven de hoy diga, quiero hacer una licenciatura en ciencias biológicas o estudiar arqueología o paleontología. Exacto. No es tan raro hoy. Pero hace algunos años sí lo era, porque además estaba el modelo no solo de mi hijo el doctor, sino el de las carreras más tradicionales, sobre todo con una mirada más utilitaria. Bueno, hacer algo seguro en el mercado laboral. Totalmente, totalmente. De hecho, mi elección podía haber sido hacer IPA y hacer profesorado. Sin embargo, elegí, y no tengo muy claro por qué, elegí entrar en la facultad, que en ese momento era de humanidades y ciencias, todavía no se había separado humanidades de ciencias. ¿Hasta qué punto era eso, no? Esa mirada. Y era un absoluto desconocimiento de lo que era la ciencia, de lo que era el trabajo de investigación. Era como la intuición esa de la biología, pero con un gran desconocimiento de a lo que me iba a enfrentar. Porque tampoco conocía a ningún científico, a ninguna científica. Eso es bastante frecuente, que también ocurra hoy, aunque estos años de pandemia han puesto a los científicos y las científicas un poco más en exposición. Y además con un acceso mucho más fácil, a través de simplemente con googlear una materia, una profesión, tenés N cantidad de información que tú no tuviste. Exactamente, exactamente. No, 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 era una... Pero quiero rescatar el creer en la intuición. Me parece que eso, como mensaje, me parece que es uno de los que podemos dar. Sí, y hay una construcción que es, o que por lo menos en mi caso fue, muy pasito a pasito, muy de ir metiéndome en un contexto en el que también era novedoso, a nivel familiar, el ámbito universitario. Yo soy primera generación universitaria en la familia. Entonces no había como mucha... Ese respaldo, esa información que a veces está muy sobre la mesa cuando estos temas se tratan a nivel familiar. Yendo al otro dato que comentaba Jimena, que me parece muy interesante, que es el estudio del sueño, ¿no? Y del reloj biológico, mejor dicho, que sería lo más preciso. ¿Por qué ese interés? Bueno, ese interés surgió principalmente de generar un grupo de investigación en cronobiología en Uruguay, junto con Ana Silva, también de Facultad de Ciencias, a partir de una invitación y de una iniciativa que se generó en Facultad de Ciencias en el año 2014, que fue la generación de una escuela de verano de investigación antártica. Con el sentido de promover jóvenes investigadores y investigadoras que tuvieran la posibilidad de adentrarse en ese mundo de la investigación antártica y motivarlos para que su futuro estuviera en esa línea de investigación. Y allí se nos planteó un experimento que fue un experimento natural, que era el cambio de fotoperíodo abrupto de Montevideo a Antártida en el verano antártico, con 20 horas de luz. Claro. Y con un... O sea, digamos al revés, una noche de tan solo 4 horas. Exacto, 4 horas de oscuridad. Y en ese contexto teníamos un experimento servido, que era ese traslado de ese contingente de estudiantes de Montevideo a Antártida y sometidos a ese cambio abrupto de luz. Hay una película que creo que es Al Pacino, ¿no? Exacto. Insomnio. Sí, con Robin Williams. Con Robin Williams que hace de malo esa película. Esa película muestra exactamente eso, el impacto que tiene. No me acuerdo en qué país está. Está... Está, creo que está en Alaska. Ahí va, está en Alaska y claro, sol todo el día, sol todo el día no puede dormir. No puede. Se desespera literalmente. Empieza a alucinar. Exacto. O sea, esas son... Eso demuestra la importancia de la noche, por qué dormimos de noche. Exactamente, eso muestra la importancia de la noche y la importancia de la privación de sueño. O sea, la importancia del sueño y las consecuencias que tiene ese efecto de privación de sueño sobre nuestro cerebro. Hay dos conclusiones. Primero, el dormir cruzado no es lo más saludable. Yo conozco escritores, artistas plásticos que al revés, para ellos en momentos de mayor creatividad dicen que es la noche, entonces trabajan de noche y duermen de día. Será muy bueno, pero biológicamente no es lo más recomendable. Sí, como seres vivos diurnos, que somos los seres humanos, estamos muy condicionados por la luz, ¿sí? Claro. La melatonina, que es esa hormona que es una hormona que se segrega de noche, está inhibida por la luz y en los seres humanos es inductora del sueño, ¿sí? Entonces, hay unos aspectos fisiológicos y bioquímicos que nos están, de alguna manera, condicionando el comportamiento del sueño y en qué momento se ubica el sueño. Pero también hay, y esto porque tiene bases biológicas este ritmo, como tú decías recién, estos ritmos circadianos, tienen una base genética. Hay personas que, como tú decías, prefieren la noche y son más activos, están más lúcidos, muchas actividades creativas y funcionan mejor atrasando el sueño porque funcionan mejor en la tardecita, en la noche. Esas son, en un continuo, ¿no? Lo que llamamos personas que son más nocturnas, más vespertinas o más búhos, ¿sí? Claro. Y frente, en el otro extremo están personas que funcionan muy bien de mañana, que se despiertan muy temprano en la mañana sin alarma y que están muy lúcidas también y muy dispuestas a hacer actividad física, por ejemplo, y a eso le llamamos alondras, ¿no? Ajá, está bien. Entre esos dos extremos están la mayoría de, o estamos la mayoría de las personas. Y después, el otro punto es el reloj biológico. Yo que desde hace 40 años me levanto a las 3 y las 4 de la mañana, no necesito ningún despertador para seguir levantándome, aunque no lo requiera, un domingo, por lo menos despertarme a la misma hora, ¿no? Entonces, ¿cómo el cuerpo? No sé si llamarle memoria o qué, pero... Sí, hay una cuestión del hábito que tiene que ver también con ubicar el sueño para tener la suficiente cantidad de horas de sueño para que te puedas levantar, por ejemplo, a las 4 de la mañana. ¿Y qué tan importante es que eso funcione? ¿Es bueno o es mejor tener una regularidad? Sí, la regularidad es muy importante. La regularidad para el ajuste del reloj biológico es muy importante. Hay como tres parámetros, digamos, que miden un sueño saludable, que son una buena duración, una adecuada duración, la regularidad y una buena calidad, ¿no? Con esos parámetros se ajusta ese sueño saludable. Obviamente que esas 8 horas de sueño recomendadas en general, hoy en día es muy difícil que se cumpla. En general los adultos no cumplimos con esas 8 horas de sueño recomendadas y los adolescentes menos. Me regalaron un reloj que por suerte se rompió, pero durante el tiempo que lo tuve activo, una aplicación me marcaba la actividad, cuánto dormí, me marcaba qué momentos de sueño profundo tuve. O sea, cómo por a través del pulso el bicho se da cuenta de eso, se daba cuenta de la siesta, cuándo fue la siesta y dije, todo eso a través de las pulsaciones. Sí, sí, y también eso genera en muchas personas una obsesión o una atención. Bueno, dije, por suerte se rompió porque me decía que yo no pasaba las 5 horas de sueño. Claro, claro, claro. Una cosa es tener la idea. Y una cosa es que lo sepas. Y otra cosa es ver el número. Exacto, exacto, exacto. En general hay algunos desajustes que tienen que ver con algunas patologías que están asociadas al déficit de sueño y más que nada la desincronización, a eso de ubicar el sueño en momentos en que no deberíamos estar durmiendo o al menos que nuestra preferencia circadiana nos indica. Eso es frecuente en estas sociedades de funcionamiento 24-7. Muchas personas trabajan en distintos turnos, trabajan en turnos nocturnos. El teletrabajo cuando los horarios de la casa matriz, por decirle algo, es el horario europeo, por ejemplo. Exacto, exacto, exacto. De los 5 horas más adelante. Claro, o los turnos rotativos, por ejemplo. Personas que trabajan en industrias. Dos semanas en horario. Exacto, eso genera distorsiones. Distorsiones que a la larga pueden llegar, y eso obviamente que tiene que ver con la individualidad, pueden llegar a tener consecuencias en la salud. Si bien sabemos, justo yo lo casualidad que le decía al doctor Nogeira que hiciera alguna columna vinculada a la importancia de la siesta, sabemos que es importante la siesta, pero para el cuerpo, para ese reloj biológico, ¿lo desorienta que haya una siesta? No, el sueño tiene dos componentes, o sea, se regula por dos componentes. Uno que es este componente circadiano que tiene que ver con la luz y la oscuridad, el día y la noche. Y otro que es el componente homeostático que tiene que ver con el tiempo, que cuánto tiempo estamos en vigilia, eso es algo así como que acumula presión de sueño. Cuanto más nos despegamos de la vigilia, más sueño tenemos. La siesta, y hay bastantes estudios últimamente, que muestran que la siesta, las siestas cortas de aproximadamente 20, 30 minutos son muy reparadoras. Hay algunos estudios inclusive con deportistas que muestran cómo las siestas regulares mejoran la performance en ejercicio físico, en rendimiento cardiovascular, por ejemplo, y también en rendimiento cognitivo. Hay unas investigaciones muy interesantes, son con niños y niñas escolares, que muestran que después de dormir un ratito, esos niños son capaces de retener mejor el contenido de asignaturas como ciencias o históricas. Sí, hay gente que dice que 20 minutos es poco y que se despiertan de muy mal humor, entonces arman todo como si fueran a dormir de noche, ¿no? Que tampoco ustedes lo recomiendan eso. Sí, sí, en general esas siestas demasiado largas complican muchas veces por justamente esa presión de sueño. Tener una siesta larga hace que después a la noche se haya disminuido esa presión de sueño y cueste más conciliar el sueño a la noche. No solemos, la gente en general, no solemos tener claro que el sueño es un factor o el descanso que está directamente vinculado a la salud. Exactamente. Y esto nosotros en el grupo de investigación en cronobiología estamos tratando de que este tema esté un poquito más en agenda porque justamente cuando hablamos de salud, en general hablamos o pensamos la mayoría de las personas en una buena alimentación, en el ejercicio físico y no estamos pensando en el sueño como un factor que colabora en mejorar la salud. En ese sentido, en la ubicación, en la duración, en la regularidad. La vamos a seguir, Betina. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias.